Hice una compra en librerías Gandhi y se me ocurrió compartir este pequeño unboxing con ustedes porque la manera en que Gandhi te manda los libros está muy curiosa y pues nada, pues para recordar un poquito qué fue lo que pedí, cuáles van a ser mis próximas lecturas así que acompáñenme ¿Qué tal mis queridos lectores de alto desempeño? Yo soy Cristian Méndez y en este espacio te comparto acerca de libros por el amor que le tengo a la literatura en esta ocasión no tengo una reseña particular pero tengo un pequeño unboxing que voy a hacer aquí porque comúnmente compro en Gandhi, en Gandhi en línea y el trato, la experiencia al hacer la compra en línea es muy interesante sobre todo por la manera en que la mandan, aquí vean mis spoilers tengo libros y pues nada, ya está, olvidé qué fue lo que pedí entonces vamos a compartirlo con todos ustedes a hacer un pequeño unboxing y para que vean qué lecturas voy a estar haciendo entonces voy a abrir aquí rapidito soy un asco haciendo esto de abrir paquetes comúnmente me corto o cosas así pero pues vamos a hacer el mejor intento posible aquí con nuestra super tijera abriendo y vamos a ver qué tenemos aquí siempre me gusta mucho manejan varios tipos de cajitas esto no es un comercial para Gandhi pero me encanta en esta cajita que es de las más grandes hay otros un poquito más grandes hay otras más planitas pero de mayor de tamaño también lo mandan a veces con sobrecitos comúnmente nos mandan separadores a veces cuando compramos a ver qué nos mandan esta vez y pues sí, aquí tenemos los separadores que te mandan como ven son amarillos y acá me mandaron algunos navideños vean esto que dice lo dejará para qué lo dejarás para el recalentado siempre mandando mensaje a los lectores tengo en este caso me mandaron cuatro por ahí tengo muchísimos otros más muy muy interesante eso también tengo, compré una botellita de aroma Gandhi se supone que esto huele a la librería pues entonces no sé cómo utilizarlo vamos a ver si un ratito puedo utilizar a ver si huele a librería pero se supone que la experiencia que vas a pasar con esto es una experiencia muy similar a como si tú olieras dentro de ah, qué rico de una librería, ¿no? entonces, muy bueno, muy bueno ah, sí, sí huele a librería y vamos a ver qué libros tengo por aquí empezando tengo este de Sofía Macías que es pequeño cerdo capitalista el de Naciones ya llegué a una edad en la que si bien no soy millonario ni nada por el estilo pues sí hay que empezar a ver qué vamos a hacer con los ingresos que uno va generando en sus diversas actividades no simplemente es gastarlo también hay que empezar un poquito en el futuro vamos para viejos como diría la frase entonces, pues aprender un poquito educarnos tener una pequeña formación orientación acerca de finanzas de cómo podemos hacer crecer nuestro dinerito pues para eso compré este de pequeño cerdo capitalista de inversiones y siguiendo la misma línea aquí tengo otro que voy a leerlo tal cual como dice aquí porque ya sabemos qué significa que es WTF con el SAT este libro es donde está el nombre de la autora no lo veo Paulina Caso la está rompiendo creo que todo mundo cada vez que terminamos de estudiar una carrera lo que menos aprendemos son las materias que nunca nos dan es cómo pagar impuestos cómo sacar tu firma electrónica cómo hacer tus declaraciones entonces este libro le vino a pegar al blanco ilustrado no es solamente letras veo que tienen ejemplos prácticos muchísimas cosas que te dan una pequeña formación acerca de Hacienda acerca del servicio de administración tributaria que es el SAT aquí en México para que pues hagamos las cosas bien de acuerdo a las leyes de México en este caso ¿no? bien quiero aprovechar mucho este libro WTF ya sabemos con el SAT y para finalizar tenemos una grita en la noche de Laura Baeza Laura Baeza es una escritora mexicana que está haciendo cosas muy interesantes si tienen la oportunidad compren sus libros leanlos es una joya esta mujer gran escritora toca temas muy interesantes muy intensos hasta incluso rasposos para ciertas personas que todavía no aceptan muchas circunstancias actuales que estamos viviendo y que pues es necesario es necesario reeducarnos y es necesario entender en qué año estamos viviendo y en qué situaciones debemos ser tolerantes ¿no? les recomiendo mucho también Niebla Ardiente que es la novela que sacó antes de este libro que de verdad te invita a reaprender muchas cosas sobre todo por la cultura en la que vivimos y sobre todo por todas las cuestiones que vivimos de violencia sobre las mujeres sobre todo aquí en el país les invito mucho a leer a Laura Baeza campechana mexicana gran escritora y seguramente nos seguirá regalando su obra en gran medida y pues aprovecharla y disfrutarla y pues nada esos son los los libritos que yo compré son las lecturas que seguramente estaré haciendo durante estos meses y invitarlos a que si quieren algo en particular alguna reseña en particular pues la pongan aquí en los comentarios ¿no? y pues nada como siempre invitarlos a que compartan esto con su familia con sus amigos con sus compañeros de trabajo para pues que yo pueda seguir compartiendo mi trabajo y mi amor por los libros yo soy Cristian Méndez y les mando un gran saludo nos vemos